Pasamos con Ana Retamoso, la entrevista la va a ser el doctora Ivánora. Buenos días Ana, ¿qué tal? Sí, buenos días. Acá estamos con una posibilidad, analizándola con el diputado Gustavo Vera, de formular una denuncia a raíz de las condiciones de trabajo y la forma como están atendidos los pacientes del hospital Udaondo por la falta de insumos, la falta de provisión del recurso humano, a consecuencia también de la desatención de las autoridades. Querría saber cuál es la visión que tiene el personal que está trabajando en el hospital Udaondo respecto de esta situación. La visión que tiene el personal depende, digamos, exclusivamente de la parte de la enfermería que tienen un jefe nuevo, prácticamente que es un personal que ingresó en el 2006, que no es de carrera dentro del hospital, y bueno, que este señor no está preparado como para ser jefe por cuanto la distribución que tiene el personal de enfermería y la forma que lo hacen trabajar, que ante el menor problema les hace una nota con amenaza de sumario y aparte la distribución. Ahí no hay reunión entre jefes para las directivas. Digamos que ahí con el sistema viejo de varias supervisoras, que ahora el gobierno de la ciudad no las reconoce en parte, el problema es fácil, tienen que adaptarse a las normas malas que tienen ahí. Por ejemplo, las enfermeras dan una medicación, digamos, un antibiótico, no hay en el hospital, le cambian el antibiótico, cuando se sabe que eso no se puede hacer. Tienen que tener omeprazol, tienen que tener, digamos, medicación básica para la especialidad y no la tienen. Y se tienen que callar, tienen que hacer, igual que la medicación, las ondas nasodásticas para, digamos, la alimentación enteral, cuestan 900 pesos en el hospital, no hay, se las hacen comprar a los pacientes. Y antes con otras administraciones, cuando tenían problemas de falta de presupuesto, le hacían comprarse a la gente, pero le hacían llevar la receta y se lo devolvían. El problema ahí es que cómo manejan el presupuesto, porque a esta altura del año, ya el otro día se reunieron todos los jefes porque salió la información de farmacia, que no se puede decir, bueno, tenemos problemas, porque las droguerías, si no hay plata, no nos entregan. Y eso es problema del director con las autoridades del gobierno de la ciudad del manejo de presupuesto. Aparte hay algo real, ahí no hay zapatos, ni hay uniforme para las enfermeras, que digamos que es el personal, digamos, que más en contacto está con los pacientes. Ni hablemos de los técnicos, cada uno se compra el uniforme. Cuando por ley deberían dar dos por año, incluso calzado adecuado, por seguridad y por todo, las pacientes que están con cables, que van al quirófano, ahí no hay nada. El personal, este director está del 2006, y se comentó que en el 2003 se le dieron una mención al mejor director. Mejor director es que ahí las ha venido el diputado Vera y el diputado Ramal a corroborar lo que ha pasado en el hospital. El laboratorio es el laboratorio de última, y a menos de 10 pasos está la guardia, donde hay un hacinamiento total, donde los pacientes están vestidos y aparte están en camillas, sin barandas. No hay discriminación de hombre a mujer, están todos mezclados sin mamparas, sin diombos. Incluso desde el 14 de febrero los enfermeros están perseguidos, y el director mismo, tenemos fotos y firmado, que el director ha tocado las pertenencias y todo, cuando no hay aire acondicionado se mudaron de lugar, porque están al lado del chatero, entre vómitos, entre todo. Ese es el lugar de los enfermeros, no tienen un lugar donde tomar nada, sino que los franqueros trabajan 12 horas están en el hospital, los sábados, domingos y feriados. O sea que están en unas condiciones pautárrimas, ni hablemos de los pacientes. Una pregunta que para mí es importante, ¿el personal de enfermería es suficiente o insuficiente para las necesidades del hospital? Las necesidades del hospital siempre faltan por algo, se llevan los famosos módulos que son horas extras, siempre es insuficiente, porque entre las partes médicas, algunos que estudian, y no sé si sería tan insuficiente como mal, digamos, distribuido, porque hay en lugares, en salas, que capaz que hay 4 o 5 enfermeros, y el otro día en terapia había un solo enfermero, en terapia con 5 enfermos, no estaban cuidados porque si tienen respirador y todo, una enfermera no puede estar con 5 pacientes. Eso no se hace cargo, enfermería. Es una cosa increíble ver lo que pasa. Allá va a entrar el otro. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la jefatura de enfermería que tiene que mirar las falencias? ¿Dónde está la distribución del enfermo? Cuando hay módulos que a veces hay 4 o 5 enfermeros en un sector que en otro hay uno solo, porque dicen, ah, porque no quieren ir a trabajar a ese lugar. No, eso es mala organización. No les interesa el enfermo, les interesa saber tener mando, poder, cargo, pero no les interesa el paciente. Ana, una pregunta que también es importante. ¿El personal médico es suficiente o insuficiente? No, el personal médico es grande, el personal, es una cantidad bastante grande de médicos. Lo que pasa es que también se manejan con residentes. Ahí los médicos alcanzan. Lo que no alcanza directamente el personal técnico más o menos estaría balanceado. El personal de enfermería es el que siempre tiene falencias. Claro. Porque ahí no hay un programa que se lleve, una distribución ahí, no hay una comunicación entre los que realmente tendrían que llevar a la práctica y ver. ¿Por qué? Porque creen que están en un estatus. Está la señora Maribel Toscani, que con el nuevo cargo que tiene como de gerenta. Y después está este señor Amaya, que incluso viene, viene, eso es grave, él trabaja de noche. En el hospital es francés, en el hospital del PAME que era el francés. Es el mister ahora. Bueno, ahora es el mister. Él viene de trabajar a la noche sin dormir y viene ahí a la mañana. O sea que esta persona no puede rendir de organización y todo, más allá de que sea capaz o incapaz. Ana, ¿qué tal? Buen día. No sé si estás al tanto. Bueno, nosotros hicimos, soy diputado Vera, estuve allá con vos. Sí, sí, te conocí, Gustavo, sí. Nosotros registramos en forma fílmica, sacamos fotos, vimos que el segundo piso estaba con un montón de habitaciones llenas de basura, vimos ratas en el sótano, vimos a los pacientes durmiendo en los pasillos, en forma asinada en la guardia. Lo que nos está contando, pinta de cuerpo entero lo que está ocurriendo en el lugar hondo. Y en el día de mañana vamos a hacer una denuncia contra el ingeniero Mauricio Macri, la ministra de Salud Graciela Rehubau, y obviamente el director del hospital, concretamente, por abandono de persona e incumplimiento de los funcionarios de los deberes públicos. Y vamos a incorporar las 45 fotografías donde, digamos, costa todo esto que estás diciendo y mucho más. ¿Te puedo interrumpir un minutito? Cómo no, sí. Es algo que el otro día, no sé si me olvidé, o si nos olvidamos. Yo te voy a explicar. El técnico de tomografía o el radiólogo en sí lo toco en propiedad, porque yo soy radióloga. Entonces, el técnico está, tiene prohibido, prohibido inyectar, poner vías, eso lo tiene que ser personal de enfermería. Bueno, en ese hospital se los obligan tomografía, por eso hacen desastre con las venas, porque hay venas que no están bien. Bueno, ellos lo obligan, cuando el médico radiólogo, el que debe, bajo las órdenes del médico radiólogo, el personal de enfermería, o el personal médico, en cualquier lugar, público o privado, está prohibido, ahí en el UDA-ONGO, en tomografía, al propio delegado de arte, Alberto Rubino, le obligan a inyectar. Eso es gravísimo. Es claramente una locura. Bueno, hoy a la tarde vamos a estar en comunicación, para que ustedes terminen de chequear el borrador final, digamos, de lo que va a ser la denuncia penal mañana, y mañana vamos a publicar, en los medios de comunicación, el texto de la denuncia, el material fotográfico, para que la población porteña sepa, qué es lo que está ocurriendo concretamente, en el hospital UDA-ONGO. Bueno, yo te doy el nombre del jefe, de quien les obliga, se llama Canoue. Ok, vamos a estar en comunicación con vos esta tarde, y con los demás trabajadores, te agradecemos mucho, tenemos otros entrevistados, y bueno, y mañana vamos a llevar a la justicia, vamos a indicar el número de causa, y el juzgado que nos ha tocado, pero claramente esta situación, es hora de llevarla, digamos, concretamente a la justicia, y desde ya, estamos al servicio, la defensa de cualquier trabajador, que se ha perseguido, por denunciar este tipo de situaciones. Te agradezco mucho Ana. Se persigue a los compañeros que denuncian, como se ha perseguido a los de la guardia, a los de la junta interna, que están en defensa del hospital. Exactamente, estamos al tanto de eso, y desde ya, que estamos a disposición de ustedes. Gracias Ana. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!